Ivana Pocoví, un nuevo año de Italia, canta en Merlo, ¿qué días se estará dando? Sí, se va a dar este fin de semana, el sábado 1 y el domingo 2, a las 19 horas, como siempre en la Sociedad Italiana, en el Salón Roma. Para los que aún no lo conocen, ¿de qué se trata? Es un encuentro coral, este año tenemos la modalidad que el sábado van a ser solamente coros de niños y el domingo coros de adultos. Justamente, ¿por qué se ha pensado de esta forma el coro que tiene de especial? Porque nosotros en la Sociedad Italiana tenemos los dos coros, tanto de niños como de adultos. Entonces lo pensamos hacer así para que los chicos puedan compartir con chicos de su misma edad el canto y después también los adultos al otro día y que la gente pueda encontrar un repertorio variado. Justamente, ¿habrá chicos que estarán de invitados? ¿Cuántos espectáculos habrá cada uno de los días? Sí, el día sábado que es el coro de niños está, bueno, el coro de nuestra institución, el coro de la Sociedad Italiana de Moreno y el coro del Instituto Inmaculada de Castelar. Y el domingo también va a venir la compañía lírica Belcanto de Capital Federal, va a estar también el coro de adultos mayores César Jaimes y después también el coral catalán Les Cuatre Barres. ¿Cómo será el cierre? Bueno, como siempre, cantando el vapenciero al final, con todos los coros y bueno, después los coros invitados al ágape habitual. Para aquellos que aún no conocen de qué se trata, ¿por qué es interesante asistir? Y porque son coros muy lindos, todos con una gran trayectoria, un repertorio variado, muy interesante, la entrada es gratuita y es libre, así que bueno, es un espectáculo para disfrutar en familia. Justamente, ¿cómo lo viven desde el otro lado quienes lo están organizando y día a día practican para que todo salga bien? Y estamos entusiasmadísimos, esta es nuestra temporada número 12, bueno, ultimando los detalles finales, decoración del salón, etcétera, para que salga todo perfecto, ¿no? ¿Qué hay en el caso particular de los chicos? ¿Cuántos hay que recién arrancan? ¿Cuántos ya están un poco más entrometidos? Y tenemos algunos nenes nuevos en el coro, una nena que ingresó hace muy poquito, que va a ser su primer concierto y después chicos que hace muchos años que están con nosotros, y bueno, preparándose con muchas ganas. Recordemos, entonces, fechas y horarios de Italia Cantan Merlo. Sábado y domingo, este que viene, 1 y 2, a las 19 horas, en el Salón Roma, Vicente López 69. ¿Entrada gratuita? Entrada gratuita.